¡Lista! Se da la partida de la séptima carrera de premio especial José Confu Alvarado, inicial del juego de la cuádruple. Va saliendo a correr adelante la tordía Easy Winner. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja a Cochita que queda segunda por fuera. A cabeza está Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio viene Luzana, tres cuerpos escara. Enseguida Ardanza con Esquilla y en el último lugar Jordana. Cuando llega a la curva de los 1.600 metros, adelante corre Easy Winner. La sigue a cuerpo y cuarto Cochita. A cabeza está tercera Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio, cuarta Luzana. A tres cuerpos tranquiles cara, medio cuerpo Esquilla. A medio cuerpo Ardanza y al fondo Jordana. Faltan 1.200 metros para la meta. Y adelante corre Easy Winner. Easy Winner lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar su compañera Yurne y a Fantasy. A cabeza está tercera Cochita. Un cuerpo, cuarta viene Luzana. A cabeza quinta Ardanza, tres cuerpos, viene Esquilla y Jordana. Van llegando a los últimos ocho. Y adelante queda Yurne y a Fantasy. Luzana pasa al segundo lugar. Queda tercera Ardanza. Luego Easy Winner, Esquilla. La lliga Jordana que va levantando. Entran a la recta. Yurne y a Fantasy adelante. Luzana en el segundo lugar. Faltan 300. Adelante queda Luzana por fuera. A cabeza Yurne y a Fantasy. Jordana se mete por los palos. Esquilla aparece abierta. Luzana saca medio cuerpo. En el segundo lugar Yurne y a Fantasy. Luzana primero. Ganó Luzana. Según la Yurne y a Fantasy. Luego Jordana. Escarra, Ardanza, Esquilla. Easy Winner y Cochita. Gana Luzana. Letas. Se da la partida de la séptima carrera de premio especial. José Comun Alvarado. Inicial del juego de la cuádruple. Va saliendo a correr adelante la tordilla Easy Winner. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja. A Cochita que queda segunda por fuera. A cabeza está Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio viene Luzana. Tres cuerpos Escarra. Enseguida Ardanza con Esquilla. Y en el último lugar Jordana. Cuando llegan a la curva de los 1.600 metros. Adelante corre Easy Winner. La sigue a cuerpo y cuarto Cochita. A cabeza está tercera Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio cuarta Luzana. A tres cuerpos Tranquiles. Escarra, medio cuerpo Esquilla. A medio cuerpo Ardanza y al fondo Jordana. Faltan 1.200 metros para la meta. Y adelante corre Easy Winner. Easy Winner lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar su compañera Yurne y a Fantasy. A cabeza está tercera Cochita. A un cuerpo y cuarta viene Luzana. A cabeza quinta Ardanza. Tres cuerpos viene Escarra. Luego Esquilla y Jordana. Van llegando a los últimos ocho. Y adelante queda Yurne y a Fantasy. Luzana pasa al segundo lugar. Queda tercera Ardanza. Luego Easy Winner Escarra. La lligua Jordana que va levantando. Entran a la recta. Yurne y a Fantasy adelante. Luzana en el segundo lugar. Faltan 300. Adelante queda Luzana por fuera. A cabeza Yurne y a Fantasy. Jordana se mete por los palos. Escarra aparece abierta. Luzana saca medio cuerpo. En el segundo lugar Yurne y a Fantasy. Luzana primero. Ganó Luzana. Según a Yurne y a Fantasy. Luego Jordana. Escarra. Ardanza Esquilla. Easy Winner y Cochita. Letas. Se da la partida de la séptima carrera de premio especial. José Confu Alvarado. Inicial del juego de la cuádruple. Va saliendo a correr adelante la tordilla Easy Winner. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja. A Cochita que queda segunda por fuera. A cabeza está Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio viene Luzana. Tres cuerpos Escarra. Enseguida Ardanza con Esquilla. Y en el último lugar Jordana. Cuando llegan a la curva de los 1.600 metros. Adelante corre Easy Winner. La sigue a cuerpo y cuarto Cochita. A cabeza está tercera Yurne y a Fantasy. A cuerpo y medio cuarta Luzana. A tres cuerpos Tranquiles Cara. Medio cuerpo Esquilla. A medio cuerpo Ardanza y al fondo Jordana. Faltan 1.200 metros para la meta. Y adelante corre Easy Winner. Easy Winner lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar su compañera Yurne y a Fantasy. A cabeza está tercera Cochita. Un cuerpo cuarta viene Luzana. A cabeza quinta Ardanza. Tres cuerpos viene Escarra. Luego Esquilla y Jordana. Van llegando a los últimos ocho. Y adelante queda Yurne y a Fantasy. Luzana pasa al segundo lugar. Queda tercera Ardanza. Luego Easy Winner Escarra. La lligua Jordana que va levantando. Entran a la recta. Yurne y a Fantasy adelante. Luzana en el segundo lugar. Faltan 300. Adelante queda Luzana por fuera. A cabeza Yurne y a Fantasy. Jordana se mete por los palos. Escarra aparece abierta. Luzana saca medio cuerpo. En el segundo lugar Yurne y a Fantasy. Luzana primero. Ganó Luzana. Segunda Yurne y a Fantasy. Luego Jordana. Escarra, Ardanza, Esquilla. Easy Winner y Cochita. Gana Luzana.